Club Nacional La independencia trajo como consecuencia la llegada de muchos ciudadanos extranjeros con intereses comerciales en la Nueva República. Una de estas colonias fue la inglesa, y sus hábitos fueron trasladándose también a las clases más altas del país. Una de esas costumbres es la de reunirse en clubes sociales. Y así nació en 1855 el Club Nacional fundado por Gaspar de la Puente frente a lo que es hoy el Teatro Segura. El Club Nacional se convierte en el centro de la política peruana, llevando a algunos de sus miembros a fundar el partido civil que dominó el ambiente político de a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Después de pasar por varios locales se asentó en 1929, en el espacio más moderno y principal de la Lima de entonces, La Plaza San Martín, diseñado por Ricardo de Haksa Malachowski y Enrique Bianchi. El edificio impone su presencia y aristocracia con un diseño neorenacentista de dos cuerpos, el segundo que en realidad abarcaba dos pisos. Es una logia con tres grandes arcos sobre una terraza. Por dentro, su gran escalera nos lleva a amplios salones y comedores donde destacan sus acabados en mármol y madera. Es célebre su biblioteca que guarda colecciones importantes e invaluables. El Club Nacional es parte del entorno patrimonial de la Plaza San Martín. Club Nacional, nuestra Lima del Bicentenario.